Nosotros vamos a cambiar algo, pero el Señor lo está viendo todo. Y yo lo doy muchas gracias a Dios que yo vine aquí hoy. Yo no me imaginé que yo no lo voy a hablar aquí. Yo estaba muy lejos, inclusive cuando vienes algo, vienes algo, ¿ya? Y yo lo voy a ir, pero yo lo voy a ir, pero yo lo voy a ir, pero yo lo voy a ir. Como que ya, yo lo voy a ir, y no se viva la presión de mi hijo. Es que eso es lo que quiero, que tú habites. Y yo sé, usa mi corazón, mucha gente, yo también. Que no es, esto es lo que voy a ir, y yo lo busco aquí. Entonces cuando llego de casa, como habito, si, quiero, toco, cuando quiero, llamo, cuando quiero, lo busco. Y el Señor sabe muy bien quienes lo buscan, es el Espíritu y en verdad. Y quienes lo buscan cuando le van a ganar. ¡Amén! ¡Gracias!